Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista-conversación que tuvimos con Diego Caldas, autor del libro El Lado M, próxima publicación de Coeditores. Recuerden que este es un espacio llevado a cabo por Kira Medios y la Corporación Cultural Babilonia, en colaboración con Editorial Babilonia y Coeditores. Muchas gracias. Bueno, pasando al otro tema, retomando lo que había preguntado al principio, que esto tenía que ver con la mentalidad del futbolista colombiano. Bueno, yo noté cierta diferencia, lo que tú mencionabas ahorita, entre el futbolista extranjero, sobre todo argentino, y el futbolista colombiano. Al respecto, recuerdo que hubo un pasaje, una anécdota, en la que tres jugadores del Millonarios, ya eran Millonarios en ese entonces, intentaron presionar a los dirigentes de que si no les pagaban, lo que ellos exigían, no sigan jugando. ¿Se iban? ¿Sí? Sí. Entonces, sí, hay una anécdota en la que estos tres jugadores exigían ciertas condiciones económicas y si no se las cumplían, no jugaban. No jugaban. Eran tres jugadores colombianos. Me acuerdo el nombre de uno de ellos, era Edgardo Paz. Edgar Paz. Edgar Paz, sí, señor. Además que era la gran figura de Millonarios. Exacto, eso es lo que iba a mencionar. Era el goleador. Era el goleador porque de las estadísticas que tú acotas en el texto, como tres, cuatro años seguidos, el tipo tenía cifras impresionantes en cuanto a goles. Sí, sí, sí. Terminaba el año con 30, 40 goles. 30, 40 goles. Entonces, bueno, yo por un jugador así como dirigente, bueno, yo trato de buscarle la manera porque hace goles. Sí. Pero el caso es que la dirigencia se puso en firme y les dijo, miren, les recibo el contrato, ustedes verán qué hacen. Es muy bueno, sí. Y ya voy a conseguir los, y los otros eran los hermanos Rodríguez, creo que eran, los dos centrales. Creo que sí. Sí, y creo que fue Mórtola el que dijo, miren, ya fui a Boca, yo les pregunté por dos centrales, así que se me largan. Sí, exacto. Pero puntualmente me llama la atención porque lo que yo noto es la mentalidad del jugador argentino dentro del texto, es un jugador que viene comprometido a jugar. A jugar y a enseñar. Sí, y a enseñar porque además de venir a jugar muchos de los jugadores en el texto, también se ponen en el rol de director estético o preparador del físico. Sí, sí. Entonces, esa mentalidad como que del jugador colombiano que siempre buscar es, busca otro tipo de cosas. La fácil, la fácil. Sí, la fácil, otro tipo de cosas. Beneficio económico, fama, lo que sea, ¿sí? Sí, entonces, al respecto, esto, ¿crees que ese panorama se debió haber trabajado en ese entonces para cambiar la mentalidad del jugador colombiano? Sí, claro. ¿Conseguir otra cosa distinta a lo que ya tenemos? Yo creo que la llegada de muchos jugadores en el 49 es justamente por eso, por la falta de calidad y compromiso de muchos futbolistas colombianos, o bogotanos también. Uno se da cuenta que Millonarios tenía casi siete estanteros, Santa Fe también, los diferentes equipos tenían muchos, y yo creo que es justamente por eso. Cuando tú hablas de los argentinos de la década del 40, ellos venían con el compromiso porque se dan cuenta que ese era un fútbol muy amateur y que ellos ya habían jugado en Liga Argentina Profesional. Profesional. Entonces, ellos sí sentían como ese compromiso de venir a enseñar lo que era ser un futbolista profesional. El futbolista colombiano, recientemente, siempre ha sido como ahí, como a medias, como vagales, como que lo quieren más fácil, y faltó esa mentalidad, sí, de enseñarles, o también es porque el colombiano es así. Sí. Es porque la mentalidad es esa y nunca van a cambiar. Ajá. Digamos lo que pasa con el futbolista bogotano, actualmente, aunque ya surgen más talentos, pero no surgen por una sencilla razón. Ellos tienen todo en la casa. O sea, si tú eres un futbolista colombiano, bogotano, compitiendo con otros, no sé, jugadores que vienen de Buenaventura, del Chocó, la actitud de asumir el fútbol es diferente. ¿Por qué? Porque los que vienen de afuera tienen solo esa oportunidad para lucharla, entonces se van a romper el lomo, van a entrenar más. El futbolista bogotano, en muchos casos, tiene la capacidad de que si no sirve para el fútbol, pues estudia en la universidad. O va a trabajar en la empresa del papá, en el mercadito a la esquina, lo que sea, pero va a tener un futuro. Entonces, por eso, mucho futbolista bogotano no termina llegando al profesionalismo por la comodidad en la que vive. Sí, ¿me entiendes? Son muy pocos, son muy pocos. Realmente son muy pocos los futbolistas bogotanos. Sí, realmente. Para ser capitán. Creo que el más emblemático recientemente es Abel Aguilar, ¿no? Sí. Y Abel Aguilar se hizo en el Cali. Mira cómo es la vida. Exacto. Esa es la otra cosa. O sea, ese es como más un tema de cuestión más nacional que otra cosa. Pero muchos jugadores se hacen en las cantidades de otros equipos distintos de la región de donde provienen, ¿no? Sí. El caso de la cantera del Cali, que dio, por ejemplo, a Santos Borré, a Luis Muriel, y ellos son costeños. Ellos son costeños. Sí. Bueno, el caso de Luis Díaz es aparte porque él sí es guajiro y se hizo en el Barranquilla y después al Junior. Sí, ahí salió. Sí. Pero, por ejemplo, también el caso de Falcao, ¿sí? Falcao es a Mario, pero terminó por allá en escuelas de aquí a Bogotá y después debutó en Lanceros y después en Río. ¿Sí? Exacto. El caso de James también, que creo que es coguteña, ¿no? Coguteña, ¿no? Sí. Nunca jugó en el Cogutá. Nunca jugó en el Cogutá, en el Envigado, ¿sí? Pues, digamos que ahí, desde ese punto de vista, no empiezan a identificar como focos grandes de gestación de jugadores de fútbol, ¿no? Sí. Pero, entonces, sí, digamos que ahí das una explicación de por qué el fútbolista bogotano no tiene como proyección fútbolística internacional, por decirlo así, ¿no? Es que no hay muchos y los pocos que llegan lo intentan. Sí, exacto. Pues, relativamente en el exterior no les va bien, digamos, Pedro Franco pintaba. Chato, él mucho se ilusionó con Pedro Franco y Pedro Franco, bueno, estuvo en el Besitas un rato y después ya, después de dos años, no va a aparecer, llegó a San Lorenzo, fue suplente. ¿Qué jugador va a ser suplente? San Lorenzo, por Dios. Daniel Ruiz es bogotano, ¿verdad? Daniel Ruiz es bogotano, ese es de los pocos talentos que uno dice, por Dios. Es de campeón, el muchacho vino para crack, realmente. Sí, señor. Pero, pues, vamos a ver qué le depara aquí el futuro, porque supongo que vendrán las ofertas del exterior que ya deben estar por ahí, no realmente. Pues, dicen que se va en junio, ¿no? En julio. Entonces, lo más probable, por plata, bailan todos. No lo digo por él, los dirigentes. ¿Crees que esa situación condenó el fútbol a la mediocridad, el fútbol nacional, a la mediocridad y al fracaso que hemos vivido durante toda nuestra historia, como fútbol nacional, como selección nacional y como equipo nacional? Sí, sí, sí. Si la cabeza anda mal, todo anda mal. Y los dirigentes siempre quisieron hacer la suya, por derechas empezaron el fútbol realmente. Ajá. El fútbol profesional, la de fútbol, que era la dueña del negocio, dice, y muchos directivos también se oponen, ¿no? De las diferentes federaciones. Dicen como, yo prefiero que el fútbol siga siendo amateur, pero ya es un negocio, ya como negocio toca profesionalizarlo, pero quieren mantener el amateurismo a toda costa. ¿Por qué? Porque en el motorismo ellos pueden manejar toda la plata, los dirigentes. Eso siempre fue así. En todas las décadas fue exactamente lo mismo. Siempre quisieron sacar ganancia, nunca hubo preparación de selecciones. O sea, hasta Maturana es que medianamente Colombia tenía más de cuatro amistosos de fútbol, por ejemplo. De resto, Colombia jugaba por ahí uno que otro partidito ya y la Copa América sin preparación alguna. Sí. En paralelo con la situación de la dirigencia, ¿crees que esta situación con los jugadores, la mentalidad del jugador, es una situación que se pueda revertir de aquí al futuro? La mentalidad del futbolista sí está cambiando, está cambiando mucho porque, si te das cuenta, ahora salen más futbolistas más rápido. Sí. Aunque en muchos casos también como que les llenan mucho la cabeza, ¿no? Sí. Como que a veces podían esperar un poquito más, a desarrollarse un poquito más, pero si te das cuenta ahora están saliendo futbolistas al exterior con 20 años. Ajá. Antes no sucedía eso. Sí. Entonces, de cierta manera creo que en las mismas escuelas ya los están también mentalizando a que deben comportarse de cierta manera, debe hacerlo de cierta forma. Está el caso de... hay un futbolista en el Envigado, creo que en el... ¿Ya será Asprilla, creo que es? Creo que ya será Asprilla que lo compraron en Inglaterra y lo volvieron para que se pruebe un poco más. Y el técnico, no recuerdo el nombre, se me olvidó el nombre del Envigado, el técnico, él dice que lo están tratando de llevar y sentar cabeza y que no se la quería tan rápido. Entonces siento que, al menos de parte de los dirigentes no, pero al menos en los técnicos sí hay como un cambio de querer mejorar eso en los futbolistas colombianos. Y se está viendo, se está viendo bien. Bueno, pues si uno ve a un Santos Borrego, por la persona que es, ¿no? Tipo serio, tranquilo. No son los Tino Asprilla de la época. O sea, el Tino Asprilla cuando salió estaba... se volvió loco. O sea, en el buen sentido, pero también ya derrochaba mucho y disfrutaba mucho la vida porque era lo que nunca había tenido. Creo que ahora sí los están haciendo sentar un poco cabeza como para lo que asuman, ¿no? El caso del Tino Asprilla que hubiera pasado donde hubiera tenido disciplina, ¿no? Porque el Tino Asprilla era un crack. Exactamente. Es que de hecho sí, los jugadores de la selección de los 90, algunos por falta de oportunidades, otros por falta de disciplina. De disciplina, ¿no? No llegaron más lejos. No llegaron más lejos. Fray Rincón llegó al Real Madrid, pero allá no tuvo oportunidades, ¿no? Le tocó irse para Brasil. Le tocó irse para Brasil. Pero pues sí. Decían... yo por ahí leí una anécdota sobre... sobre Pacho Maturana y su llegada a Italia 90 en la que le preguntaba, creo que a Binardo y a algún otro técnico italiano que no recuerdo el nombre. A Recosaki tal vez. Sí. Le decía como, ¿y ustedes hasta dónde creen que llegara a Colombia? Y decía, la verdad, tienes suerte si pasas la primera ronda. Y Maturana, ¿pero por qué? ¿Por qué no creen que Colombia puede llegar más lejos? Y el técnico este italiano le dice, machito, es que ustedes no tienen historia. De acuerdo. Sí, no tienen historia. Y yo me quedé pensando en esa... y sí, es verdad. O sea, creo que ha habido poquísimos casos de selecciones, por decirlo así, sin tradición futbolística, que hayan hecho participaciones decorosas, no decorosas, no, exitosas en una Copa del Mundo. Superlativas. Sí, superlativas. Recuerdo dos casos puntuales, que fue Croacia en el 98, que era una nación recién creada. Sí. Y Turquía en el 2002. Llegó hasta la semifinal y le hizo partido a Brasil. Le hizo partido a Brasil por haber llegado a la final. Pudo haber llegado a la final, ¿no? Sí. Y esto, y lo curioso es que Croacia llegó 20 años después a la final del Mundial, ¿no? Tú aportas, bueno, entre comillas, no aportas de ser campeón, es porque realmente no tenía oportunidad, pero, pero, o sea, es curioso que la historia pese en el fútbol, ¿no? Sí, claro. Sí. Y... Además que era por el, además, digamos, la selección de Italia, se da bueno porque, bueno, Pacho la sabe manejar. Sí. Pues Maturana la sabe llevar desde el 87, es lo que yo te decía. Esa selección llega a retumbar tanto y es porque, porque ya da preparación. Sí. O sea, porque Maturana creo que jugó al menos dos partidos antes de llegar a la Copa América del 87, donde estuvo muy cerca de llegar a la final. Ya en el 88 ya logra y exige partidos con, él exige partidos con selecciones europeas. Entonces, punto. Y equipos europeos también. Entonces juega con Inglaterra a Wembley, donde le hace el partidazo, el famoso gol de Andrés Escobar. Y el Escobar. Juega con Escocia, el Escobar en el 95 también, claro. Entonces, pero es gracias a Maturana que, en parte, sí, sí, sí logra cambiar esa mentalidad en la selección al futbolista. Es, yo creo que no todo el mundo pensaba que Colombia podía pasar, ni siquiera los colombianos pensábamos que podíamos avanzar en ese grupo tan difícil. Pero siento que futbolísticamente lo planteamos muy bien los partidos para llegar más lejos y yo siento que pudimos haber llegado a cuartos. Porque ese partido fue un Camerún, yo lo he visto unas 20 veces y merecimos, merecimos lejos pasarlo. Es que sí, dos goles por situaciones quizás... Absurdas. Absurdas, además de absurdas, de otro partido realmente. Y en este tiempo. Sí. O sea, no sé, pongo a pensar yo, en lugar de Guita, estuviera David Ospina o algún otro arquero, en su momento, que de hecho en los 90 hubo muchos buenos arqueros colombianos realmente. O sea, lo que yo considero como el trío de los arqueros, que era Miguel Calero, Óscar Córdoba y Farid Mondragón. Cualquiera de esos tres que hubieran tapado ese partido quizás hubiera podido dar la oportunidad de por lo menos llegar a los penales, ¿no? De llegar. No regalar el gol que regaló Guita, pero pues, Guita ya está descrito en la historia del fútbol nacional y... Por su forma de jugar, o sea. Y por su forma de jugar y por su... Por su... ¿Desfachatez? Sí, exacto, por su... Iba a decir otro palabra, pero... ¿Cuál, cuál, cuál, díela, díela, díela? Por su idiotez. Ok. Un poquito más fuerte. A mí, bueno, a mí la verdad, bueno, por suerte nacional es como muy... Sí. Uno se sabe como muy reticente con Guita, pero a mí me parece que, que a pesar de todo, ese fue el sello de él. Y me parece que, pues, que era el sello de él y salir a jugar era una cosa maravillosa igual. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que contra Israel llegó a la mitad de la cancha. En un partido nacional, Junior llegó hasta el arco, el Junior lo tumbaron ahí al lado del... Y era penalti y no se lo cobraron, por ejemplo. Pero salió de su propia cancha. A mí me parece que esas fachatez funcionan en el fútbol, porque ya no se da. O sea, si su muerte se da cuenta ahorita, Neymar hace, no sé, un túnel o una rabona y el futbolista rival piensa que lo está cargando y que no, y le ponen amarilla. No. O sea, al contrario. A mí me parece bien que el error es un error de mierda, sí es un error de mierda. Pero pues algún día le iba a pasar, y le pasó en el momento que no era. Sí. Pero más allá de ese gol, Colombia tuvo como cinco palos en ese partido, o sea... Sí. Y ya habíamos jugado con Inglaterra, en Wembley. Sí, entonces posiblemente esa selección inexperta pudo haber asustado a Inglaterra y haberla sacado en cuartos también. Y se hubieran metido en semifinales y con aquí hubiera jugado contra Alemania, al que le hizo el partido del 1-1. O sea, perfectamente uno, mirando esos panoramas absurdos, en el pudo haber sido... Exacto. Uno dice, a Camerón perfectamente se le pudo haber eliminado en los 90 minutos, pero el balón no entró. Sí. Pero perfectamente Colombia se hubiera avanzado, y hubiera jugado con Inglaterra. Y si uno se pone a ver que Camerón hizo partido en Inglaterra, uno puede pensar, esa Colombia le pudo haber hecho partido a Inglaterra. Sí. Y posiblemente hubiera avanzado, vayan a saber. Y se ha enfrentado, lo que te digo reiterando, se hubiera enfrentado otra vez con Alemania. Ahí se ha enfrentado otra vez con Alemania. Ahora yo creo que nos hubiera cogido y 5-0, pero bueno. Pero hubiéramos llegado lejos. La selección de 93 es lo mismo. Sí. Si el Mundial hubiera sido al mes siguiente, Colombo llegara a ese Mundial. Pero te voy a esperar casi 8 meses para llegar, y claro, ya el nivel está muy por debajo. Bueno, para finalizar, cuéntame cómo ves el panorama futbolístico nacional. Ahora con esta dolorosa noticia de la eliminación del Mundial, esta ahora pequeña falsa ilusión que nos dan por ahí, diciendo que podemos entrar incluso a reflexaje, el panorama de los equipos en torneos internacionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Millonarios, es lamentable los partidos contra Fluminense, ¿no? O sea, a mí me pareció increíble esa derrota en el Campín. O sea, creo que... Y lo teníamos todo. Exacto. Hubo un penal, ¿quién fue el que lo votó? Silva. Silva, sí, fue Mal Calister, ¿no? Y bueno, la expulsión al principio de este chico venezolano. Es que fue increíble. Pero igual, cuéntanos cómo estuvo el panorama futbolístico nacional en estos días, ¿sabes? Nada, a mí me parece que la liga tiene un nivel perverso, es muy mala. Son muy pocos los partidos que realmente llaman la atención. O sea, son muy pocos. O sea, uno saca el Nacional Millonarios en Bogotá o en Medellín. Son buenos partidos. De pronto un Nacional América, terminan siendo buenos partidos. Y de pronto los Clásicos regionales, para contar, de resto son como 300 partidos bodrios, omníferos, hartísimos, aburridísimos, donde el nivel es muy malo, donde, digamos, los equipos ahora entran a defenderse, casi todos, son muy pocos los que proponen. Digamos, Millonarios es de los pocos que proponen. Sí. Y se dan los partidos buenos con Nacionales porque Nacionales menos propone. De resto todos juegan a esa no perder. Y de entrada eso hace que la liga sea muy mala. Y por lo tanto esos resultados en el fútbol internacional y por tanto también, pues, la selección. Bueno, la selección más allá de que los futbolistas juegan en el estanquero, pero la organización no va para mucho, ¿no? O sea, cambios de técnicos. No sé, ese 6-0 de Ecuador a nosotros me parece que fue un cajonazo a los jugadores porque estaban mamados con Queiroz. Y eso nunca había pasado antes, ¿no? Uno habla de cajones en la liga, pero en la selección nunca. Pero de nuevo, otra vez, la mentalidad del futbolista ahí no queriendo trabajar. No queriendo trabajar. No sé, a mí Queiroz como técnico no me convenció, pero yo estoy seguro que el man tenía un gran trabajo. Que lo hubiera logrado un poco, o sea, que ya venía encaminado. O sea, si venían de clasificar a Irán a dos mundiales seguidos, es imposible que con Colombia haciendo bien las cosas no pudiera hacerlo. De acuerdo. Además que hizo un buen partido contra Venezuela, aunque, bueno, se sabe el nivel de Venezuela en ese entonces, y contra Chile también. No sé, además Queiroz fue el técnico que cortó la racha de goles contra Argentina. ¿No se le hacían goles a Argentina? No sé, a mí me parece que Queiroz hubiera llevado mucho. Era el camino, era el camino, pero pues, si también Supercell piensa, también hay periodistas que ponen técnicos, ¿no? Esa es la otra cosa. Porque Reinaldo también fue empujado por, por uno que otro periodista, ¿no? Mira que Reinaldo no se me hizo tan nefasto, de hecho, a mí como Reinaldo, como técnico, me parece un buen técnico, sino que, no sé, para mí esta selección estaba condenada a no ir al mundial. O sea, más, 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 más como, como fracaso. Esta selección estaba condenada a fracaso por la misma razón de cómo sacan a Queiroz y cómo le sacan a Chile a Reinaldo Ruiz. Más allá de que los chilenos no lo querían tener. Los directivos no querían, los futbolistas estaban contentos con el rendimiento de Reinaldo. Pero la manera en que llega Reinaldo acá son sacados a la mala. Entonces yo siento que todo se hizo mal, o sea, de entrada todo se hizo mal. Y el resultado es fuera del mundial, simplemente, no hay nada que hacer. Sí. ¿Cómo es ser el panorama futbolístico y el futuro, el formenio futbolístico de Millonarios? Bueno... Esto es una pregunta difícil porque uno no puede dejar de pensar en... Bueno, yo como hincha quiero que Millonarios sea campeón, pero vamos a aterrizar bien las cositas, sí. Digamos, en este momento yo siento que Millonarios ha desaprovechado oportunidades de oro para ser campeón. Sí. No sé, la misma final con el Tolima donde... Sí, bastante... Llegamos sin Chicho, Silva y Uribe lesionados. Me parece que Gamero no supo leer el partido en Bogotá porque lo teníamos claro, 1-0 ganando y ya éramos campeones con la secuela Ruiz. Cómo desperdiciamos la final del segundo semestre. O sea, cómo no le hacemos el gol a Gianni Vagen con un penalti que además nos regalaron porque fue un penalti inventadísimo. Hágalo, no lo hace. O sea, siempre nos falta eso a Millonarios, ¿no? Pero, pero, yo siento que en ese momento que se hace el podcast, que nos falta el partido con Nacional, yo siento que le ganamos a Nacional y nos metemos en la final. Por una sencilla razón. Hay una extraña casualidad con mis libros. Sí. Cuando yo estaba haciendo el de Millonarios, me enamoré, yo lo hice durante el proceso de la 14. Y salimos campeones. Yo estaba escribiendo el de Millonarios, me enamoré, y lo tuvimos listico al otro día a la final. Y salimos campeones. El libro sale en el 2013 publicado y llegamos a la final de Copa Colombia con Nacional. En el 2017 se saca la revisión del de Millonarios, me enamoré, y ganamos la 15. En el 18 sale el libro del Soy Gallina, 11 cuentos azules, somos campeones de Copa Nacional. Super liga. El más grande lo saqué en el 2021, llegamos a la final con Tolima. Entonces yo siento que si el lado M sale la otra semana, como está pensado, el 17, gracias a nuestros amigos de Q Editores, que me apoyaron en este proceso de querer sacar a la luz el libro, pues yo siento que, de cierta manera, esa extraña cábala y casualidad puede estar empujando un poquito a Millonarios a la final. Y por eso siento que le vamos a ganar Nacional y ya nos metemos, y ojalá la ganemos, que es lo que nos hace falta. Pero yo creo que sí se puede. Internacionalmente nos falta un montón, nos falta un montón, nos falta un montón, pero también el fútbol es bastante particular, ¿no? Porque nosotros decimos, lo que su merced ha acotado hace poco, es como, hace como 5 años no metíamos a un equipo en octavos, ¿no? De la Copa Libertadores. Pero uno se pone a ver y uno dice, pero no podemos ser tan perversos si un Defensa y Justicia termina siendo campeón de Sudamericana. O un San Lorenzo y un Nacional de Paraguay terminan disputando una final de Libertadores cuando fueron los últimos clasificados. O sea, el fútbol también se puede dar así. Bueno, Diego, ya que mencionaste la fecha de publicación del libro, cuéntanos un poquito más del libro. ¿Qué esperas del libro, sobre todo? ¿Qué esperas poder conseguir? ¿Qué esperas del lector? Si se va a enfrentar a tu libro, cuéntanos. Bueno, pues el libro son nueve años de investigación, donde hablo muy detalladamente de once años de millonarios, del amateurismo desde el nacimiento del Deportivo Municipal el 30 de enero del 38 hasta que salta a la cancha a jugar su primer partido profesional. O sea, realmente es solo amateurismo muy detallado, demostrando cómo millonarios es el eje central de un fútbol amateur que se vuelve semi-profesional y termina con la Liga de Fútbol Profesional. Me parece que el lector se va a enfrentar a un buen texto muy detallado, me parece que históricamente funciona muy bien. Tiene, si no abarco muchos temas alrededor del fútbol, siento que el mismo texto da para que la gente se haga una idea de lo que era la Bogotá de esos años 40. Siento que les va a gustar mucho encontrarse con una parte de la historia que nadie conoce, porque realmente nadie conoce. Yo siento que la felicidad que yo sentía cada vez que encontraba un dato, la emoción que yo sentía cuando decía, wow, es una maravilla. Yo siento que esa es la sensación que va a tener el lector cuando vaya pasando página a página la historia de millonarios. Entonces siento que se va a alegrar de un montón de datos que no sabe que existían y que van a decir, con razón millonarios ya cuando se hizo profesionalismo ya tiene un nombre gigante. Porque por eso se dice, gracias a millonarios, se quiere a la Liga Profesional Colombiana junto a la América. Pero es porque son 10 años de larga labor en el fútbol colombiano, mal vista por algunos dirigentes en su momento, que no querían soltar el fútbol amateur, pero Milloya estaba apostando por equipos internacionales, por traer equipos peruanos, chilenos, uno que otro argentino, traen a Vélez, traen equipos brasileros, traen equipos mexicanos, digamos trajeron la selección Cuba, que en su momento era mundialista. Entonces la apuesta siempre fue grande, traer futbolistas extranjeros. Entonces me parece que mucha gente va a entender el por qué se da, de cierta manera, el fútbol profesional y por qué Millonarios es tan importante en ese papel. Entonces siento que el lector se va a gozar el libro como yo me gocé escribiendo cada página, porque yo me emocionaba mucho con ciertos datos. Habían ciertos datos que yo en la meroteca releía mil veces, y a veces muchas veces yo salía a la meroteca, me fumaba un cigarrillo y volvía a releer y me emocionaba. Yo decía, increíble encontrar este dato. Entonces es como, siento que eso le va a pasar al lector, se va a emocionar mucho con eso. Entonces pues yo espero que, y bueno pues esperando que el lector nos apoye con la compra del libro, que oficialmente se lanza el 17, físicamente ya lo tenemos ese día, pero ya lo tenemos en preventa en diferentes redes sociales, que les va a contar Darío Oritica. En mis redes sociales también están, yo aparezco en Instagram como Bogotano Azul, mucha gente cree, me recuerda por el Twitter, pero pues ya no tengo Twitter, porque me lo cerraron, entonces bueno, o lo perdí, no sé qué pasó. Entonces por Instagram y mi Facebook Diego Caldas, ahí pueden buscar la información del libro, el libro en este momento en preventa vale 62, más adelante pues subirá el precio normal, que estamos mirando parece más adecuado, pero pues eso es. Muchas gracias por la invitación Darío. Bueno, de parte del equipo de Corporación Cultural Babilonia, Kira Medios, Q Editores, Editoral Babilonia, pues te queremos agradecer por aceptar esta invitación a esta entrevista. Estoy muy contento de la conversión que tuvimos, muy provechosa, realmente. Siempre es lindo para mí hablar de fútbol y creo que para ti también es espectacular. Y pues nada, muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras, por tu visión y por tu libro, por supuesto. Así que pues nada, en eso quedamos y pues bueno, hemos llegado al final de este espacio de podcast, esto, entrevista aquí en Kira Medios, Corporación Cultural Babilonia. Y pues nada, esperamos encontrarlos en la próxima ocasión. Claro que sí, muchas gracias por el apoyo. Listo. Que estén muy bien. Gracias. Hemos llegado al final de nuestra conversación. Muchas gracias por su amable atención. No olviden visitar nuestro portal web Kira Medios, donde encontrarán no solo esta entrevista, sino todo un corpus amplísimo de reseñas y textos informativos acerca de todo lo concerniente con los espacios culturales en nuestro contexto más cercano. Recuerden que esta conversación fue llevada a cabo gracias a la gestión de Kira Medios y la Corporación Cultural Babilonia. Por supuesto, no se olviden del venidero lanzamiento del libro El Lado M, próxima publicación de QEditores. Soy Darío Lozada y fue un gusto acompañarlos en esta ocasión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!